Hay un periódico llamado La Crónica en México, nosotros aquí en Sin Censura todos los días en nuestra Junta de Información revisamos todos los periódicos de Estados Unidos y de México para proporcionarle a usted las mejores noticias, todo de primera mano y para hacerlo imparcial, para que tenga usted noticias desde el periódico de izquierda hasta el periódico de derecha, hasta el de centro, el que usted quiera. Uno de estos se llama Crónica, La Crónica, que ha sido vinculado históricamente al PRI. Es un periódico que le pertenece a los Caguachi. En este periódico, si usted hace en estos momentos, va a hacer un tilt-down, como se le dice en la televisión, si usted le baja la página y ve los artículos que trae, muchos de esos artículos aseguran que ya se entregó la ayuda o las aseguradoras ya cumplieron con los damnificados, etcétera, etcétera, etcétera. En estos momentos, David ya tiene la imagen del periódico, voy a hacerla hacia abajo, voy a señalar con el puntero dónde están esas notas y Vicente puede también comentarlas con nosotros. A ver, vamos a ver, Toño. Aseguradoras ya. Aseguradoras ya pagaron el 82% de las indemnizaciones. La Ciudad de México no está preparada para actuar ante un sismo similar al del 19 de septiembre. Hay que recordar que el gobierno federal es priista, el gobierno de la ciudad es perredista. El gobierno federal entrega 98% de apoyos comprometidos para la reconstrucción. Bueno, pues yo creo que entonces, a ver, dice, se restauraron más de 450 inmuebles dañados por los sismos, anuncia la, ¿qué? La SC. ¿Qué viene siendo la SC? La Secretaría de Cultura. Oye, Toño, pero a ver, entonces son unos malagradecidos, son unos huevones. Entonces, ¿qué son los damnificados del multifamiliar de Tlalpan? ¿Cómo denominamos a esos que en Unión Hidalgo-Oaxaca dicen, a nosotros no nos han llegado los recursos prometidos? Es más, nos dejaron a muchos fuera del censo. O sea, ¿de qué estamos hablando? No, es que te digo, esto es sarcasmo obviamente, pero vean ustedes, gobierno federal entrega 98% de apoyos comprometidos para la reconstrucción. Perdón, Vicente, pero eso es no tener madre. Eso es tener pinche cara de cochi y recibir chayote, cabrón. Así es. O sea, ¿quién le crea a este periódico? Usted verdaderamente lee este periódico y dice, ay, sí es cierto, no ya, solamente queda 2% de los damnificados que no les han dado la ayuda. Vamos a ayudarle más a este gobierno para que pueda llegar al 100%. De verdaderamente esto es indignante y que sigan ellos, pues no sé, diciendo mentiras. O sea, los periódicos están para darnos la verdad. Los medios de comunicación tienen que decirnos la verdad, tienen que decirnos lo que está pasando. Esto, esto es no solamente indignante, es verdaderamente una pesadilla, es surrealista. Ahora, para que vean nada más, para que vean, vamos a comparar, porque creo que también ese puede ser un papel que juguemos en Sin Censura, Toño. Porque como nosotros no somos chayoteros, porque aquí si hablamos como los chayoteros, no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar y la mano que mece la cuna se llama Enrique Peña Nieto y les ha repartido muchos millones, a ver, creo que podemos jugar un papel hoy precisamente en un día tan doloroso para muchas personas por el aniversario del sismo. Vamos a leerles un poco precisamente de esa nota que tienes ahí de la crónica. Gobierno Federal entrega 98% de apoyos comprometidos para la construcción. Una tal Cecilia Tellez Cortés escribe, a un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre, en una gira de trabajo por el Estado de México, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que el gobierno federal ha entregado el 98% de los apoyos comprometidos para la reconstrucción de viviendas en distintos estados, entidades de la República y en las zonas marginadas de la Ciudad de México, donde se han entregado ya más de 166 mil apoyos. Previamente la presidencia de la República dio a conocer avances en materia de reconstrucción, en los que incluyó un resumen estadístico con resultados tras las acciones implementadas por el actual gobierno. En el documento explica que existen 2.800 casos especiales de familias que aún no han recogido, no, pues ahora las pendejas son las familias, ¿no? Aún no han recogido sus tarjetas por distintos motivos, porque salieron de donde vivían, salieron de la localidad donde vivían, porque hay algún litigio familiar o fallecieron las personas a cuyo nombre estaba el trámite, entre otros. No obstante, señala Peña Nieto, que esas tarjetas pueden aún ser recogidas en las sucursales de Bansefi. En total, dice que se han distribuido 8 mil millones de pesos en apoyos para la reconstrucción de vivienda a través de las tarjetas de Bansefi, esas tarjetas que estaban clonadas. Bueno, hasta ahí. Esto, nosotros identificamos a este medio como apapachador del poder, de la mafia del poder, del gobierno, pues, Toño, que les ha de dar mucho dinero en publicidad oficial. ¿Estás de acuerdo, no? Ahí quedamos de acuerdo tuyo. Por supuesto. Bueno, ahí te va el artículo, que también tú ya leíste, de Animal Político, un medio independiente, ganador de premios internacionales, el que sacó lo de la estafa maestra de Rosario Robles y su Cedesol, y que sigue sacando cosas importantes. Fíjense, ya les leí esto, ¿no? Bueno, de la crónica, haciendo referencia a lo que dice Peña Nieto y cabeceando su nota. Gobierno federal entrega 98% de apoyos comprometidos para la reconstrucción. Bueno, Animal Político, un medio independiente, que nosotros respetamos, que nosotros apoyamos, dice, Insuficiente, lenta y confusa, la actuación de autoridades ante los sismos concluye derechos humanos. Ante la emergencia por el sismo del pasado 19 de septiembre, la actuación de las autoridades capitalinas, que incluye México también, fue insuficiente, descoordinada, lenta y confusa, concluyó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en un informe especial. En el estudio, el estado que guardan los derechos humanos de las personas damnificadas por el sismo de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, la dependencia señala que los habitantes de la capital viven en un estado de cosas, de cosas inconstitucional, pues las omisiones y dilaciones de las autoridades locales continúan impactando de forma negativa a las víctimas del terremoto. Eso por un lado. Hace unos días hablábamos que desde Unión Hidalgo, Oaxaca, hay quejas. Muchas quejas hacia el gobierno de Alejandro Murat del PRI, el gobernador de Oaxaca, y hacia las promesas que hizo cuando estuvo de gira el presidente Enrique Peña Nieto en las zonas afectadas. ¿Les creemos? ¿A quién le creemos? Por eso es tan importante que haya voces como don Rafael Lórez de Mola. Ya más adelante lo vamos a escuchar, Toño, no te preocupes, pero quiero hacer mención de Rafael Lórez de Mola, porque habla de estas cosas, Toño, de si México está en bancarrota o no hay crisis. Porque dice, los mexicanos, es otro tema, pero el meollo del asunto es el mismo. ¿A quién creerle? Rafael Lórez de Mola, en uno de sus videos que circula en redes sociales, dice, ¿a quién le creemos? Los mexicanos merecemos transparencia, merecemos la verdad. Dice el gobierno que va a entrar, Andrés Manuel López Obrador y los legisladores, los políticos que van a entrar en el gobierno a partir del primero de diciembre, que México está hecho pedazos, que México está hecho giras. Por su parte, el gobierno actual, los empresarios, los grandes jeques, dicen, no, no hay bancarrota. Por eso es tan importante tener una audiencia crítica y que el mexicano de a pie empiece a hacer su tarea, Toño. Porque puede decir misa Andrés Manuel y puede decir misa Enrique Peña Nieto, pero lo importante es que vayamos más allá de las declaraciones para sacar la verdad. ¿Cómo que México está en bancarrota y México está bien? Porque incluso en el Senado de la República, los priistas están haciendo una defensa del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya vamos a escuchar a Vanessa Rubio, la que fuera coordinadora de la campaña de José Antonio Mit, Toño, solo como un ejemplo.